Evangelio de hoy Martes 5 de junio de 2018 Primera lectura Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro Esperad y apresurad la venida del Señor Cuando desaparecerán los cielos Consumidos por el fuego Y se derretirán los elementos Pero nosotros Confiados en la promesa del Señor Esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva En la que habite la justicia Por tanto, queridos hermanos Mientras esperáis estos acontecimientos Procurad que Dios os encuentre en paz con Él Inmaculados e irreprochables Considerad que la paciencia de Dios Es nuestra salvación Así pues, queridos hermanos Vosotros estáis prevenidos Estad en guardia para que no os arrastre el error De esos hombres sin principios Y perdáis pie Creced en la gracia y el conocimiento De nuestro Señor y Salvador Jesucristo A quien sea la gloria ahora Y hasta el día eterno Amén Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Señor, Tú has sido nuestro refugio De generación en generación Antes que naciesen los montes O fuera engendrado el orbe de la tierra Desde siempre y por siempre Tú eres Dios Señor, Tú has sido nuestro refugio De generación en generación Tú reduces el hombre a polvo Diciendo Retornad, hijos de Adán Mil años en Tu presencia Son un ayer que ya pasó Una vela nocturna Señor, Tú has sido nuestro refugio De generación en generación Aunque uno viva 70 años El más robusto hasta 80 La mayor parte son fatiga inútil Porque pasan a prisa y vuelan Señor, Tú has sido nuestro refugio De generación en generación Por la mañana Sácianos de Tu misericordia Y toda nuestra vida Será alegría y júbilo Que Tus siervos vean Tu acción Y sus hijos Tu gloria Señor, Tú has sido nuestro refugio De generación en generación Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos En aquel tiempo Enviaron a Jesús Unos fariseos y partidarios de Herodes Para casarlo con una pregunta Se acercaron y le dijeron Maestro Sabemos que eres sincero Y que no te importa de nadie Porque no te fijas En lo que la gente sea Sino que enseñas El camino de Dios Sinceramente ¿Es lícito pagar impuestos Al César O no? ¿Pagamos O no pagamos? Jesús Diendo su hipocresía Les replicó ¿Por qué intentáis cogerme? Traedme un denario Que lo vea Se lo trajeron Y él les preguntó ¿De quién es esta cara Y esta inscripción? Le contestaron Del César Les replicó Lo que es del César Pagádselo al César Y lo que es de Dios A Dios Se quedaron admirados Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Amado Señor Padre nuestro En este momento de oración Que es tuyo Ayúdanos a darte La calidad Y cantidad De tiempo Que te pertenece Déjanos sentir Tu presencia amorosa Aunque no somos dignos De ella Para que descubramos El camino Que nos puede llevar A la santidad Amado Señor Jesús Que sepamos corresponder A la gracia De tu amor Querida y amada comunidad De oraciones en video ¿Qué es lo que está permitido Hacer al hombre En cada momento? ¿El bien O el mal? ¿Acaso no hay tiempo Para volver a amar? ¿Puede el creyente Guardarse el amor Al prójimo Por las circunstancias Que le rodean? Antes se litigaba Sobre el sábado Hoy en cambio Vamos por lo fundamental El amor En el amor Está la curación De todos los verdaderos Males Que existen En el mundo En el amor Se encuentra La felicidad Que errantes Buscamos todos Los hombres En el amor Está la salvación Y allí es donde Radica la parte Oscura De la felicidad ¿Se es capaz Hoy de amar? No basta decirlo Amados hermanos Pensarlo O incluso Desearlo Hay algo más Hace falta Actuar Las ideas No tienen La caridad De Cristo Los discursos No sofocan La realidad Del amor Las buenas Intenciones No estancan La curación De un enfermo Todos los enfermos Sabemos lo que Significa estar sano Lo sabemos Justamente Porque estamos Enfermos Fríos Sin amor Necesitamos El calor Que derrita Nuestro hielo Un calor Que ha traído Cristo Para que el mundo Arda Solo que aún Falta un requisito Esencial Extender la mano Quien no acerca La mano Al fuego Jamás se quemará Quien no se acerca A Cristo No sufre Con quien sufre Y no extienda La mano Al que lo necesita Jamás quedará sano Y Jesús Vuelve a pedirnos Que extendamos Aunque sea sábado ¿Acaso no lo hemos Extendido tantas veces Para alejarlo? Y hemos tirado La piedra Y escondido La mano Pues hoy Jesús Ha querido Venir Para hacernos De nuevo La invitación No hagamos Que se retire Por el hecho De que no hemos Querido extender La mano Al amigo Necesitado Al prójimo Hoy pediré A Dios La sabiduría Y la fuerza De voluntad Para orientar Todos mis esfuerzos A cumplir Su voluntad Ser creyentes No es una religión Para actuar Como robots Ni para que Quien cree Que ya no importa Su decisión Ni su esfuerzo Porque ya está Predeterminado Su destino Gracias Padre Bueno Por darnos La inteligencia La voluntad Y la libertad Para saber escoger Siempre la mejor parte Aquella Que nos lleve A cumplir Tu voluntad Amados hermanos Nosotros Hemos recibido Todo de Dios Incluso La vida misma La pregunta De hoy es ¿Qué podemos Devolverle a Dios En una actitud Amable? Padre Santo Te damos Gracias Padre Por habernos Permitido llegar Con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan De cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos los días Nos permitas Renacer como personas Como seres Incorruptibles Ayuda a todas Las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales Hacia ti Oremos también Para que nuestras Súplicas Lleguen a Él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá Siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte El Evangelio Cada día Nos esforzamos Para llevarte a ti Audio y video De calidad Pues la palabra De Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues Evangelio Quiere decir Buenas noticias El Señor Nos manda Enseñarnos Los unos a los otros Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir Este video Para que la palabra Y las oraciones De Dios Sigan llegando A muchos más hogares Gracias por ver el video